Inframundo, Castillo Lucifer. En este se podía ver a Naruto apareciendo junto a cierta Maid Peliplata que le sostenía del brazo fuertemente siendo nada menos que Graifia Lucifuge. Naruto, Beth, todo esto nos pertenece y tú querías destruirlo ayudando a un inútil, negó Naruto adentrándose al castillo junto a Graifia. Graifia, L, lo siento, se disculpó la Maid levemente avergonzada por actuar a espalda de su novio y salvador. Naruto, sonrió internamente al escuchar el tono de Graifia tan humilde y sumiso, hombre fue un gran logro el romper a la siempre sería Graifia y convertirla en un cachorrito asustadizo que solo se aferra a él pero con otros es agresiva, él la pensaba arreglar arrebatándole su virginidad primero pero diablos que le divertía ver a alguien en la miseria y tan asustado del mundo, no importaba fuera su novia le gustaba. Naruto, no te preocupes, ya aprendiste la lección, solo puedes confiar en mi y solo yo te puedo salvar y hacerte feliz, nunca puedes ir tras mi espalda, le dijo Naruto tranquilo a Graifia que lo abrazo más fuerte. Naruto, huele bien, pensó el Feonix captando el rico aroma a avena que desprendía Graifia. Naruto, fue junto a la Maid a la que es su oficina principal y que antes le pertenecía a Rizebim, solo para al entrar ver a una Cateria cubierta por un montón de papeles. Naruto, eso fue rápido, pensó el Feonix, viendo la fila de papeles. Oh, Naruto, Cateria levantó la mirada apenas notando a su líder y jefe, quien le hizo realidad su sueño de poseer el título de Leviathan del cual se estaba arrepintiendo un poco, era mucho trabajo y responsabilidades. Naruto, vio con interés lo hermosa que lucía Cateria. Naruto, ¿cómo van las cosas? Le preguntó el actual Lucifer a su compañera Mao. Cateria, más o menos bien, sin ningún inconveniente, el clan del Pegor pasó a ser Pilar tal cual lo ordenaste al igual que el Gremory lo cual en realidad no era, ya que Lucifer Sama nunca firmó el documento y solo puso en el perro si cañón, era como algo para el recordar pero nunca los hizo oficial, le dijo la Leviathan sacándole una sonrisa a Naruto por el sentido del humor de Lucifer. Naruto, ¿ya veo, HMN y el anterior consejo demoníaco que ha sucedido con ellos? Le pregunto, ya que puede que los haya despedido pero eran ancianos reconcorosos e idiotas. Cateria, se mostró algo nerviosa ante la pregunta de Naruto. Cateria, wey. No, este yo como que contrate a algunos sirvientes con mi poder de Mao les envenenaran la comida para sacar a una amenaza a futuro, ¿no estás molesto verdad? Le pregunto la Leviathan nerviosa a Naruto que le vio con una sonrisa. Naruto, ¿por qué lo estaría? Si fue una buena jugada que solo reafirma de que tome una buena decisión contigo como mi compañera, le dijo Naruto con una sonrisa a la Leviathan que soltó un suspiro de alivio. Naruto, pero luego de que los sirvientes terminen su trabajo mátalos, no necesitamos idiotas que piensen que nos pueden chantajear por guardarnos un secreto que la verdad no sirve y no tendrá peso, le dijo Naruto fríamente a la Leviathan que asintió en silencio, mientras sonreía algo, el Feonyx si tenía madera aunque era un tanto perturbante. Ahí fue que Kateri anotó a la mujer peliplata que estaba detrás de Naruto, ¿esa no era Graifia? La Leviathan vio a Naruto que movió la mano en desestimación y ella se abstuvo de preguntar, entre menos supiera de Naruto mejor, el Feonyx tenía una faceta un tanto grotesca y oscura que está por encima de cualquier moralidad demoníaca y los demonios tenían poca moralidad en parte, eso quería decir que Naruto era peor que un demonio. Naruto, fue y tomó asiento en un sillón donde Graifia se sentó en sus piernas siendo abrazada por Naruto que iba a matar el tiempo viendo a Kateri a trabajar, tener tantos planes te llevaba a pensar por cual comenzar y Naruto tenía mucho tiempo como para malgastarlo estando preocupado o acelerado por algo. Top, top, pase. Kateri a, dijo cuando se escuchó el toque y se vio como por la puerta entró Lord Bael, Zekran Bael, el viejo lobo como era conocido en el inframundo y se veía muy molesto. Zekran, entro a la oficina del líder del inframundo con el ceño fruncido ignorando el entorno de la habitación. Kateri, ¿puedo ayudarle en algo? Le pregunto tranquila la Leviathan al Bael que chasquío los dientes al verla sentada ahí manteniendo tal poder que podría haber estado en beneficio de su casa. Zekran, si puede, es acerca del nuevo decreto acerca de los matrimonios arreglados que está disuelto, le dijo el Bael serio a la Leviathan. Kateri a, lo captó. Kateri, eso fue orden de la madre del actual Lucifer y simplemente cumplí en hacerlo valer, le dijo sin más la Leviathan sorprendiendo un poco al Bael, la madre de Naruto no podía tener tal poder, ni mandar a un Mao, eso sería favoritismo de los líderes del inframundo con sus clanes. Zekran, eso es algo que no puede suceder menos que los Mao's muestren favoritismos con un clan como me lo acabas de hacer entender siguiendo las órdenes de, o, porque ella no seguiría las órdenes de mi madre. Eso sería no respetarme a mi si lo hiciera, ya que vez mi madre tiene poder debajo de mi cuando no estoy presente. Había escuchado Lord Bael y ahí fue cuando notó al líder del inframundo, Naruto Feonyx que estaba cargando a una Lucifuge. Pero mierda el niño lo cogió con la guardia baja, el vino a presionar a la Leviathan cumpliera algunas de sus demandas pero no se esperó encontrar al Feonyx de momento. L. Lucifer Sama. Se maldijo por tartamudear, el era Zekran Bael, el lobo Bael y ningún crío de la teta de su madre lo podía intimidar, el Bael, retrocedió al ver como los ojos del Feonyx cambiaban a unos que el reconoció instantáneamente, recordando como alguna vez le intentó hacer una jugarreta a Lucifer y este lo descubrió. L. Lucifer, niño, cuando intentes hacerte las de más inteligente que yo, intenta que no te descubra con las manos en la masa. E. Esas mismas palabras. Naruto, vete, lo despido y el Bael desapareció por medio de un círculo mágico rápidamente. Naruto, suspiró tantos tontos. Kateria, volvió a su trabajo y graifía a ser mimada por Naruto algo perturbador para una mujer que parecía actuar como una niña y Naruto como un perverso enfermo que la mimaba pareciendo una niña. Cielo, oficina de Mishael. El actual líder del cielo, estaba en su oficina terminando de leer un informe de uno de sus espías estacionados en el inframundo, siendo que los demás fueron brutalmente cazados por sospecha y cuando huyeron no se preguntaron para matarlos a la vista. El líder del cielo, veía el nombre del informe. Naruto Lucifer antes Feonyx, actual líder del inframundo de renombre, sol del inframundo, alma de ángel y corazón de dios. Título extraños para Mishael pero que él sea el líder del inframundo tenía algo tenso al líder del cielo que esperaba no iniciara otra guerra ya que aún se estaban recuperando de la última. Mishael, y no menos tiene su forma Feonyx, pensó el arcángel que lo vio luchar con ella contra los dragones celestiales dándole tiempo a su padre y los demás los sellaran. Mishael, ¿cómo tratar con él? Si ni siquiera sé algo de él además de que tiene padre y hermanos, susurró el arcángel analizando cómo lo podría neutralizar si alguna vez fueran enemigos. Mishael, también tenía presente la creación del Vaticano y la desaparición de los padres de la humanidad, aunque el Vaticano era un pequeño culto en su nombre estaba ganando fuerzas lentamente y Mishael esperaba no se desviaran al lado del mal. Mishael, tantas cosas, murmuró el arcángel. En alguna parte del mundo. Se podía ver a Merlin, hablando con una hermosa rubia que parecía feliz pero el hechicero parecía cansado. Ah, así que esa mente de hombre encontró un hombre. Merlin, si, Quetzalcóatl, le respondió el mago algo exasperado por ir a su santuario en vez de tenerle que contar toda la historia a la diosa del solo azteca, como sea Merlin no estaba para títulos. Quetzalcóatl, me interesa conocer a ese tal Naruto, le dijo la diosa con una sonrisa y los ojos cerrados a Merlin que levantó una ceja. Merlin, te puedo agendar una cita con él, es una persona ocupada o bueno demonio ocupado, le dijo el mago a la diosa que negó. Quetzalcóatl, lo quiero conocer ahora y aquí, le dijo con una sonrisa a Merlin que se palmeó la cara porque tenía que tener amistades problemáticas. Merlin, no lo puedo traer así de simple porque tú lo quieres y griega. Quetzalcóatl, bueno destruir el sur o es el norte. Se preguntó la diosa que dirección le había dicho el hechicero. Merlin, ah, bien, gimió el mago creando un círculo mágico para llamar al Phoenix, no era que le preocupara la humanidad, sino que esta tonta hiciera una tontería que dañará los planes del Phoenix y que este se molestará por no haber sabido de esta loca. Si, Naruto, Merlin, si, sur, HMN esos son gemidos. No, si, oj, 10 minutos. Bien. Merlin, en unos minutos vendrá, le dijo a la diosa que le hizo el signo de paz y una ceja le tembló a Merlin. En alguna parte del mundo humano, cierta diosa del sol, estaba tranquila en su templo con una ceja levantada en curiosidad porque las tontas firmas que antes estaban cerca de su templo desaparecieron en su totalidad. Amatelasu, ¿qué les habrá sucedido a esos tontos? Pero no importa, al menos ya puedo ir a charlar con ese rey demonio, se dijo la diosa tranquila sin darle más vueltas al asunto y ahora tenía otro encima como el de las tontas necomatas con mente de pollo que, ya iban a enviar a una delegada al inframundo por una puerta prohibida. Amaterasu, se compadeció un poco, solo un poco de Inari que le gustaban las necomatas, pero eran muy tontas aunque a ella igual le gustaban, eran divertidas al igual que la niña yasaka. Clan necomata. La actual líder del clan necomata Anekawa, estaba jugando con una paloma aterrorizada que no veía por dónde huir de su depredador. Anekawa, esperaba el rey demonio aceptara a su clan en el inframundo donde habían más razas con las cuales se podían unir y hadas a las cuales cazar, habían variedades de comidas exóticas que llamaron la atención de la líder necomata que se había encontrado un libro que describía algunos buenos lugares del inframundo, siendo ese el principal motivo de su migración de la ahora facción yokai, pero aún así eran extensos de los yokais con la bendición de Amaterasu. Anekawa, Kuru, correnía, le dijo la necomata a la paloma que salió disparada del lugar por una ventana con la líder de las necomatas, siguiéndola disfrutando el miedo y horror de su presa aunque fuera más pequeña y débil. En alguna parte del fin del mundo, Castillo Satán Phoenix, con las mujeres de Naruto. Lilith, estaba tomando el aire cálido afuera del castillo con algunas de sus hermanas al igual que Renia que había llegado con Yu una de las tantas hijas de Naruto, o, Lilith sabía que Naruto no sólo se acostó con ella en su tiempo, sino que con más mujeres por ahí y tenía algunas hijas más pero no le dio importancia, ya que Naruto le dedicó todo el tiempo necesario para enamorarla y lo logró y aún así no la descuidaba. Artoria, se veía algo nerviosa ante el gran grupo de mujeres que tenía ese bruto y hasta hijas, porque no se lo dijo pero cuando volviera cruzarían palabras. Algo que la reina no sabía era que en ella algo crecía en su vientre y no era la única. Due, se había adaptado rápidamente con el grupo extraño además se sintió algo feliz. ¿De que Erika no la juzgará por ascostarse con el padre de esta como lo supo? Due no lo sabía pero hoy cuando se despertó se sintió súper bien, ligera y satisfecha, lo quería volver a hacer hasta quedar inconsciente, era un éxtasis único, la vampiro milenaria también era ignorante de lo que crecía en su vientre. En alguna parte del fin del mundo, castillo satán Zeonix, con las mujeres de Naruto. Eva, ¿quién es linda? Dijo la madre de la humanidad que cargaba a una sonriente Myu que se dejaba mimar por la misma. Eeshea, veía con una sonrisa a la pequeña al igual que Tiamat, que estaba interesada por la raza Dagon y tal vez, Afrodita, tomaba el sol en su silla y tío comía su comida en silencio saboreando lo bien que sabía, era lo único que la mantenía en silencio además de las historias de Naruto. Las hijas de Naruto, estaban en el laboratorio de Lilith y Naruto al igual que Deban. Lilith, la madre de los demonios, volvió su mirada a quien la llamó para ver a Hera, la griega estaba de pie a un lado suyo. Lilith, ¿sí? Pregunto con curiosidad al ver la serie. Hera, ¿quiero luchar contra usted? Le dijo la diosa serie dejando el lugar en silencio. Los ojos de Lilith, pasaron de su hermoso color carbón a un morado demoníaco. Inframundo, mundo bajo. En este se podía ver a cierto pelirrojo caminar por la zona deshabitada y oscura del mundo bajo del inframundo. Oh, pero si no es Ceauticus Gremori. El pelirrojo, detuvo su caminar después de pasar por un callejón oscuro donde escucho que lo llamaban siendo que volvió a ver. Ceauticus, ¿quién eres? ¿Me conoces? Le pregunto el demonio a la oscuridad que iba dejando mostrar una figura. Tal vez, quien sabe, la pregunta es que hace por estos lados Lord Gremori. Ahí fue cuando el actual líder del clan Gremori, vio al desconocido o mejor dicho a una joven desconocida a verle. Ceauticus, ¿no soy débil perra te pareces a alguien no importa, te voy a disfrutar aquí donde nadie podrá ver nada? Le dijo con una sonrisa oscura el Gremori a la joven dejando ver su naturaleza canalla. Eh divertido pero ¿quién dice que soy débil? Le pregunto con voz del diablo y una sonrisa la chica con su cara tranquila y linda que no coincidía con su voz. Beth tengo un padre que lo que más ama en el mundo son sus hijas creo y le gusta prepararlas para el mundo. La niña prendió su mano en fuego y Ceauticus abrió los ojos. Boom. Inframundo, Hospital Citri. Cierto Gremori pelirrojo en coma movió uno de sus dedos pero la máquina a la que estaba conectado no dio ninguna señal. Tobe continúe. XXXXXXXXXXXXXXXXXX en alguna parte del mundo humano, Sur. Naruto, había aparecido en las coordenadas que Merlin le había dado, después de haber terminado de follarse a algunas maid del castillo que la verdad eran hermosas, vio al mago y a una hermosa mujer no muy lejos de el que le veía con tranquilidad. Naruto, Se me olvidó interrogarlo, fue lo primero que pensó, el Feonyx habiendo dejado pasar al hechicero sin saber acerca de quién o a quiénes conocían, un interrogatorio común para no esperarse nada extraño. Merlin, Nar, Naruto, levantó la mano deteniendo sus palabras. Merlin, no dijo nada. Naruto, regresa me encargaré, fue lo único que le dijo el Feonyx a Merlin que asintió en silencio antes de desaparecer, él sabía que Naruto no tendría problemas o tal vez sí, no importaba, algo que aprendió era estar del lado bueno y seguir las reglas del Feonyx, de no discutir su orden o las consecuencias, sería mala o mejor dicho bizarras. Ara, ¿por qué se fue Merlin? Quetzalcóatl, no entendió por qué su amigo fue despedido y se fue sin más, ya le había contado que el Feonyx era su jefe y todo pero por qué irse. Naruto, con que la mismísima Quetzalcóatl ante mí, eso es algo impresionante y que pensé solo ocurriría en algunos años posteriores de otra forma, dijo con tranquilidad acercándose un poco en dirección a la diosa que estaba encima de la pequeña torre. Quetzalcóatl, le vio con una pequeña sonrisa. Quetzalcóatl, con que me conoces, eso es lindo, el no ser olvidada, aunque debo de suponer o mejor dicho tú eres el tal Naruto que pudo penetrar la piel de la caballero macho de Artoria, un gran logro chico, le dijo la diosa con una sonrisa a Naruto que dio un primer paso en las escalones de la pequeña torre a llegar a ella antes de darse vuelta y sentarse en las mismas con tranquilidad. Naruto, lo sé, ella es hermosa, fuerte y orgullosa con un buen sentido una mujer que cualquier hombre desearía tener de esposa, le dijo Naruto, mientras se acomodaba en los escalones algo sucios de tierra sin darle importancia por lo mismo. Quetzalcóatl, le vio con curiosidad cuando detuvo su paso hacia ella y se quedó en los primeros escalones sentado, ella dudó un momento y luego caminó en su dirección bajando por los mismos escalones lentamente. Quetzalcóatl, pero donde otros no triunfaron tú lo hiciste, le dijo la diosa a Naruto que asintió. Naruto, debe ser mi carisma o es el hecho de que sea estúpidamente guapo, le dijo Naruto con una sonrisa. Güee, no te falta autoestima. Naruto, tiro su cabeza hacia atrás viendo venir a Quetzalcóatl. Naruto, lo acepto, ella era hermosa y fuerte no había duda, era mejor de como los pergaminos la describían. Quetzalcóatl, lo noto verla. Quetzalcóatl, oh, también haz quedado prendado de que sea estúpidamente guapa. Le pregunto arreglando las palabras de Naruto con una sonrisa. Naruto, de eso no hay duda y tal vez si esté prendado, ¿me darías la oportunidad? Le pregunto astutamente el demonio algo que la diosa no se esperó. Quetzalcóatl, se sonrojó colocándose la mano en su cachete. Eh, me petrenden. Quetzalcóatl, actuó con una actitud interesante ante los ojos de Naruto. Quetzalcóatl. Pero para eso deberías M. Naruto, lo sé, mostrarte mi poder, luchar y derrotarte siendo que eso me haría parecer digno de ser tu compañero pero ese es el problema, se vuelve algo tan típico en las mujeres fuertes que aburren, dime si viene un ogro muy fuerte y te derrota, ¿lo aceptarías siendo tan feo? ¿Tu corazón lo aceptaría por su poder? ¿Por una polla que prácticamente te mataría antes de siquiera comenzar el sexo? Le pregunto cuando Quetzalcóatl curiosa por sus palabras se sentó a su lado. Quetzalcóatl. No, tal vez, no lo aceptaría, le respondió después de pensar en sus palabras interesantes. Naruto, ved mi punto de que no hay sentido de luchar y demostrarle a una mujer si eres digno de ella por tu poder, mira que tal que lo haces y la derrotas ya eres digno y si viene alguien más fuerte que tú y te derrota, ¿qué sucederá? Puede que la mujer por la que luchaste se vaya con el otro y te deje, el poder no es amor, ni ningún escudo de seguridad, le dijo con tranquilidad sorprendiendo a la diosa que pensaba en sus palabras. Naruto, el amor no varía en el poder, sino en cómo te sientes, no es la emoción de la sangre, violencia o caos, sino las mariposas que aparecen en tu estómago y te hacen sentir feliz. Le dijo el Feonix utilizando las palabras de Afrodita cuando está, se le confesó a él que en realidad estaba perdido de todo eso, él nunca sintió ninguna mariposa pero guardó las palabras de su ahora mujer. Naruto, movió su mano en dirección al cachete de Quetzalcóatl que iba a reaccionar solo para sentir un toque cálido que iluminó a la diosa. Naruto, ¿tu corazón se aceleró? Le pregunto, el Feonix con una sonrisa tranquila a la diosa, viéndola con sus ojos brillantes en dorado que Quetzalcóatl encontraba lindos. Quetzalcóatl, sintió como su corazón chocó contra su pecho y comenzó a latir rápidamente abrumándola. Quetzalcóatl, ¿está hechice, Naruto? ¿No es hechicería es la reacción de tu cuerpo, nunca haz amado? Le pregunto el Feonix calmando un poco a la creciente exaltada Quetzalcóatl que negó. Naruto, lo veo, te puedo enseñar a hacerlo, la voz de Naruto bajó de tono en vez de parecer amenazante o dominante pareció dulce para el oído. Naruto, guió con su mano que está en el cachete de Quetzalcóatl a la diosa más cerca de su cara, ambos cerrando distancia y sus labios se tocaron, haciendo que el corazón de Quetzalcóatl diera un vuelco, entre la felicidad y la sorpresa, ella nunca antes había dejado que nada se le acercará a tal rango como al que ahora tenía con el hombre de Artoria. Naruto, ¿eh?, se rió en sus pensamientos un poco el demonio, moviéndose tranquilamente para no espantar a la diosa y todo se convirtiera en un daño colateral. Quetzalcóatl, se está sintiendo eufórica que en un movimiento brusco se sentó en las piernas de Naruto, sin romper el beso, ella quería más de ese sentimiento y ese calor. Naruto, la rodeó con sus brazos en seguridad, agarrando la firme y sensual cadera de la diosa. Los pechos de Quetzalcóatl chocaron contra el pecho firme de Naruto, mientras sus bocas aún están unidas, siendo que Naruto quiso probar más de la diosa que sabía a frutas. Naruto, guió el beso de la inexperta diosa como él quería subiendo sus manos por la espalda de esta y frotándola, oliendo su rico aroma a naturaleza. Naruto, sonrió ante los puntos débiles de las mujeres más fuertes, eran sencillos y fáciles, el amor que jamás experimentaron por su orgullo, la soledad de siempre ser temidas y pocos, tendrían el valor de acercárseles y la ingenuidad que se desarrolla en ellas, al ser las más fuertes creen que lo saben todo cuando solo son niñas temibles por su poder. Naruto, rompió el beso, viendo a una jadeante y sonrojada Quetzalcóatl que lo iba a volver a besar siendo que fue detenida por Naruto para otro vuelco en su corazón por si lo hizo mal. Quetzalcóatl, Q, Naruto, ¿te gustó? Le pregunto a Naruto a Quetzalcóatl que asintió, le encantó. Naruto, a mi también me gustó, Quetzalcóatl, se sintió feliz por sus palabras, no entendía que le estaba sucediendo y porque las palabras de este ser la hacían sentir así. Naruto, debes de saber que solo te sentirás así conmigo en algún momento hasta tu corazón te puede traicionar pero lo único que tienes que tener presente es que conmigo es la única persona que sentirás todo esto, si vieras a alguien más, Naruto, pasó su mano por encima del pecho de la diosa que no hizo nada para detenerlo. Naruto, ¿tu corazón se rompería, Quetzalcóatl, moriría? Le pregunto tontamente analizando eso. Naruto, no físicamente pero si en tu interior, perderías las ganas de vivir pero eso se puede evitar y todo, solo teniendo ojos para mi, ¿los tendrás? Le pregunto curioso, siempre era mejor tocar todo de una vez que dejar para más tarde y más a un ser que apenas aprendía y podría tener dudas o cambiar fácilmente. Quetzalcóatl, lo jare. Le grito cuando vio la cara de Naruto que se había entristecido un poco, ella lo hará feliz su cabeza se lo dice, los demás morirán si intentan hacerla traicionar a Naruto, solo tiene ojos para él con estos sentimientos, los demás no. Naruto, ¿me haces feliz? Le dijo Naruto besando de sorpresa a la diosa que le correspondió el beso feliz. Mientras Naruto seguía lavando la cabeza de una diosa con su lengua que heredó de Lucifer, vamos a otro lugar. En alguna parte del fin del mundo, Castillo Satán Theonix, Sotano. En este estaban todas las femeninas del castillo más las hijas de Lilith, ya que cuando la demonio hiera, se preparaban para luchar una explosión de la parte baja del castillo llamó la atención de todos. Lilith, llegó rápidamente al lugar, viendo a sus hijas que le veían nerviosas y a Isaka que intentaba regañar a Nezuko que bufaba por el error. Lilith, suspiró de alivio cuando vio los dos tanques más importantes de la investigación de ella y Naruto, estaban intactos y bien, también notó el sello en forma de escudo de ave fénix de Naruto en estos. ¿Qué es eso? Lilith, vio a Shea que señalaba en una dirección y siguió con la mirada lo que señalaba. Lilith, se palmeó la cara sintiendo parte del virus T, en esa mujer. Lilith, ¿qué sucedió aquí? Le pregunto sería a sus hijas. Erika, es culpa de a Isaka y Nezuko madre, estábamos experimentando con magia oscura y bueno una monja de rehén, hasta que ellas dieron con ese frasco y dejaron caer un poco de eso en medio del ritual y bueno, llegaron ustedes. Les resumió, la hermana menor echando al agua a sus hermanas, era normal, las hermanas fueron criadas de una forma de nunca mentirle a sus padres más a Naruto. Lilith, vio con el ceño fruncido a Isaka y Nezuko que desviaron la mirada y luego vio a la mujer que estaba en una parte de la habitación en silencio. Lilith, suban, yo arreglaré esto y Nezuko y a Isaka, luego tendremos algunas palabras y seguro que a su padre no le gustará saber que colocaron en riesgo algo importante, les dijo erizando a sus hijas que esperaban no ver a su padre molesto, nunca lo estaba así que no querían ver cuando en realidad lo estuviera. Las femeninas comenzaron a salir, mientras era suspiraba por no tener su lucha contra la mujer principal de Naruto. Afrodita, vio a la mujer que aún estaba en silencio contra la pared y sonrió con tranquilidad. Güe, tal vez debería ir a mi antiguo hogar para ver quien está al mando pero mejor con Naruto, pensaba, la vampiro lamiéndose los labios, pensando en si lo harían después de descuartizar a los vampiros que igual la traicionaron si aún estaban vivos, encima de sus cadáveres poco sabía la vampiro que había sido influenciada a pensar como tío, mientras caminaba a la parte de arriba. Tío, bueno se sentía algo rara, pero no sabía por qué, buscó ahora a Eva y Ngu para que vieran su visión de ellas en un trío con Naruto y que él, Kiara. Tío, sonrió ante sus pensamientos. Nadie quería saber por qué ella sonreía como tonta. Boom. Inframundo, parte baja del mundo. Vaya que eres ostinado anciano. La pelí negra invocó un bastón, viendo a Lord Gremory que estaba jadeando por aire. Ceuticus, frunció el ceño ante las palabras de la chica, él era un veterano de guerra pero era como si ella, que parecía joven también lo fuera algo imposible. La chica maniobró su bastón creando lanzas de hielo que envió contra el demonio que saltó lejos del ataque solo para ser sorprendido cuando la pelí negra, ya estaba ante él. Gua. Ceuticus, jadeó cuando el mismo bastón actuó de lanza, atravesándole el estómago haciéndole escupir sangre, sorprendiéndolo él simplemente no podía morir así y aquí contra una desconocida. La pelí negra dejó su bastón aún en el Gremory que lo hacía levitar y no desplomarse antes de agarrarlo del cabello y acercarlo a su cara para decirle unas palabras. ¿Qué se siente caer noble? ¿O es extra? Eh tonto, al menos sabrás mi nombre antes de morir, soy la mía Feonix, hija de Naruto Feonix y una sirvienta de quienes ustedes pilares ven como nada y que no podrían dar a un hijo digno sino una basura y mira, estás cayendo ante mí, tú un pilar. No te preocupes cuidaremos a Benelana y a mi hermana pronta a nacer y tal vez más tarde que temprano tu hijo te siga, le dijo sorprendiendo a Ceuticus por sus palabras que intentó decir algo solo para escupir sangre. La mía, un regalo de despedida de parte de Benelana, dijo haciendo aparecer una daga en su mano. ¡Aaah! Ceuticus, gritó con el dolor de su alma al sentir como le explotaban su ojo y todo fue oscuro, al fin terminaste, el padre estará feliz solo falta el Citri que comienza a investigar acerca del padre. La mía, hizo cenizas el cadáver del Gremory en su totalidad antes de volver a ver a su hermana que le vía con una sonrisa cruel. La mía, él no está buscando conspirar como este sin que lo descubran, Daki no nos dará la oportunidad, podemos convencer al padre de que mande a la hija del mismo Serafan para mostrar su valía como parte de esta a nuestra familia. Si se quiere unir después de todo Benelana lo hizo, dándonos la dirección en la que esta basura se movía, le dijo con una sonrisa oscura a su hermana que asintió, le gustaba como pensaba su hermana menor. El duro de hermanas desapareció sin dejar rastro en el lugar, además ese camino era poco utilizado como para que alguien las notara siendo que Daki, estaba vigilando la zona por la mía, no necesitaban dejar rastro que los guiará al clan Zeonix. Inframundo, Hospital Citri, habitación de Sircets. En esta se podía ver a cierto pelirrojo sentado en su cama, siendo que hace unos segundos acababa de despertar con un leve dolor de cabeza. Sircets, ¿qué pasó? Tobe continúe. Inframundo, Castillo Lucifer. En este se podía ver a Naruto.